Hola amigas y amigos de Mondalidades y Lachas, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les vamos a enseñar a realizar este hermoso duendecito bombonero que tiene una canastita en la que podemos colocarles dulces o bombones de nuestra preferencia. Se ve lindo en cualquier ambiente de nuestra casa, lo podemos realizar también para un obsequio. Si deseas los moles, busca el enlace en la descripción de este video. Bienvenidos una vez más, comenzamos. Hemos cortado las telas conforme lo indica cada molde. Este es el moldecito del cuerpo, la cara, el gorrito, los brazos, los zapatos. En este proyecto no vamos a dejar costura, vamos a cortar por donde marcamos de acuerdo al molde y vamos a coser más adentro de lo que nos indica este moldecito. Entonces en este caso aquí está el gorrito, ¿no? Cortamos exactamente por donde nos indica el molde y vamos a coser medio centímetro más adentro, en todas las piezas. Vamos a coser, este es el cuerpito, estas son las piernitas. Entonces vamos a coserle el zapatito en la parte de aquí. Entonces abrimos la pieza y empezamos a coser esta parte de aquí primero. Ya hemos cosido los dos zapatitos, ahora vamos a cerrar el contorno hasta la parte de aquí. Vamos a dejar abierto en la parte de arriba para rellenar y coser la cabeza en esta parte de aquí. Entonces cerramos esto. Vamos a coser el gorrito, toda la parte del contorno, dejamos abierta la parte de abajo para dar la vuelta y colocar la cabecita, ¿no? Para los bracitos vamos a coser todo este contorno, dejamos abierto en la parte de acá para rellenar, cerramos puntada caramelo y vamos a poner la manito aquí. Pero eso lo vamos a pegar o lo podemos coser también. Ya tenemos relleno el cuerpito. Nos tiene que quedar suaves, amigas, no le rellenen muy cargado. Muy cargado, sí, que no nos quede pesado porque tiene que agarrar a la canasta. Entonces tiene que quedarnos bastante suave el relleno del cuerpito. Aquí en esta parte de aquí le hacemos como una especie de separación para que pueda doblar las pierditas con facilidad y sujetar la canasta. Hemos rellenado también, súper suavito, la parte del sombrerito, del gorrito y igual los brazos. En los bracitos vamos a coserles en puntada envolvente para pegar la manito. De la misma forma cerramos la manito. Igual que cerramos el brazo, con puntada envolvente cerramos la manito. Ahora vamos a coser, a pegarle. Le pueden coser también. Si desean, le pueden coser. Vamos a pegarle. Y en esta parte de aquí le vamos a poner una cenefita. Y en esta parte de aquí voy a seguir con la coluna. Y aquí voy a usar más y creo que está ahí una cenefita. Así que voy a tirar una caja muy calmada. Y aquí que se ve. Vamos a cerrar, vamos a coser los bracitos, los vamos a colocar en esta parte de aquí, pero primero cerramos esta parte que dejamos abierta acá arriba, que es donde vamos a colocar la cabeza. Música 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 Así nos queda la carita ya rellena. En el molde nos está indicando un pespunte en la parte de aquí, entonces ese pespunte es lo que hemos hecho ya en este lado de la oreja. Música No se olviden que la parte que tiene que quedar abierta es en la parte de arriba, le cerramos con puntadita perdida, pero igual no se va a notar porque el rato de que ponemos el sombrero, el gorrito se pierde, ¿no? Entonces vamos a hacerle este pespunte que indica el molde. Empezamos desde la parte de abajo, y le hacemos una puntada a la vez. Música 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 Vamos a colocar los ojitos. Música 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 A nivel de lo que hace termina la orejita. En la parte de arriba lo podemos poner diagonal. Estos ojitos ya tienen una goma, lo pueden conseguir en el almacén. Música pero le vamos a poner un poco de silicón, ya que sabemos en qué parte van a ir, le colocamos un poquito de silicón. Ahora le vamos a poner un poco de brocha seca en las mejillitas. Le vamos a poner un poquito de brocha seca en color terracota, para darle un poquito de profundidad a este ojito. Vamos a darle, hacerle una pestañita en la parte de abajo. Y le vamos a hacer una cejita. Para la nariz, nos tiene que quedar de esta manera. Entonces estamos usando en este proyecto una perla número 12. Le cogemos un poquito de tela y vamos a poner la naricita aquí. Tenemos que ver que los huequitos que tiene la perla nos queden en los lados, para que no nos quede en la parte de aquí arriba y se note un poco feo. Vamos a coser. Y cortamos. Vamos a cortar todo el excedente sin llegar al hilo que hemos rematado. Y esta es la que vamos a colocar aquí. Para la boquita, marcamos con alfiler más o menos a la mitad de lo que hace el ojito. Tengo en un lado y en el otro lado. Y acá para hacer el delineado en círculo. Vamos. 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 Cortamos un pedacito de felpa de 3 centímetros de ancho por el contorno de la cabecita. Pero le vamos a estirar un poquito para que se expanda y nos dé un mejor acabado. Entonces vamos a empezar pegando en la parte de acá atrás. Empezamos desde atrás. ¡Gracias! Para la bufanda hemos cortado una tirita de 50 centímetros por 7 centímetros. Esta tela se nos facilita para hacerle un nudito en cada esquina. No necesitamos coser, ¿sí? Nos queda acá y al otro lado hacemos lo mismo. Esta es la tela esponjilla. Llamada. O tela carnaval. Tela esponjilla o tela carnaval. Y nos queda así la bufandita. Estamos listos. Ahora le vamos a pegar. Y nos queda así la bufanda. Y nos queda así la bufanda. Este es el resultado de nuestro primer tutorial navideño del día de hoy. Si te gustó, déjanos un comentario. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos pronto. ¡Chao!